La ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Chacolio, llegó hasta Juzgados de la Paz este miércoles a comparecer ante un juez a raíz de que fue notificada para una audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas. En el lugar ella desmintió que haya incumplido la detención domiciliaria con la que fue beneficiada hace dos años. Yo primero para decirles que tengo un arraigo natural porque tengo mi familia, mis papás de tercera edad. Segundo, de que yo tengo arraigo, que mi arraigo no permite que yo pueda salir afuera del país. Tercero, de que no tengo recurso económico. Si apenas yo hacen, y hacen ya tres años y cinco meses que no trabajo, solo ahorita estoy en mi casa apoyando, cuidando a mis nietitas para que mis hijas trabajen y así sea el sostén del hogar. Ella además asegura ser víctima de discriminación y que el pedido de revocatoria de sus medidas es un tema político. Es netamente político y es un abuso de poder, todo por el hecho de que soy mujer. Otra cosa es decir, yo creo, con otros hombres, ¿no? Pero yo veo que porque uno es mujer, claro, hay que estallarse todo contra la Nemesia. La exautoridad está involucrada dentro del presunto desfalco de dinero en proyectos del Fondo Indígena y la solicitud de revocatoria de sus medidas fue solicitada por el actual director de la institución mencionada, Rafael Quispe, quien asegura existen pruebas de que Nemesia Chacolio no cumplió con su detención domiciliaria. Todos los informes que tenemos es con requerimiento fiscal y en esos informes establecen que ella no ha cumplido, no ha cumplido la detención domiciliaria. Informes con requerimiento fiscal. Asimismo, la actual autoridad señaló que dentro de esta investigación se prevé la revocatoria de medidas de otros implicados. En mi resultado, Juanita Anciete, que igual le apuestaron 10 millones, va a haber revocatorias, ampliaciones y va a haber auditoría. El caso Fondo Indígena tiene varias personas procesadas como presuntos responsables del desfalco de más de 137 millones. A mí, solamente conmigo, como la señora Nemesia Chacolio, yo soy mamá, yo soy abuelita, yo también soy hija, tengo una papá que está de tercera edad, es una injusticia, es una calumnia, discriminación, porque soy mujer y soy indígena, discriminación. Pero en su criterio, ¿quién es? El cambio penal de Palma Sola a Miraflores, porque no tengo plata, yo no tengo plata para cualquier audiencia, para trasladarse de donde sea, es aquí. El problema está en los fiscales de La Paz. ¿Cuánto me sale un pasaje desde Santa Cruz hasta La Paz? ¿Con qué plata me voy a moverme? Por eso he pedido. ¿La Fiscalía también habló? ¿Habló de llamadas internacionales la Fiscalía? ¿Hubo contacto con alguna persona en el exterior? No he dicho ninguna, porque no tengo pariente, ni familia, ni nada afuera. Mi familia está en Santa Cruz, está en mi casa. ¿Dentro de este caso, quiénes más deben ser investigados, señora? Yo soy inocente porque yo no me he llevado la plata. ¿Quiénes no están siendo investigados? Hay varios. Eso pregúntele al fiscal, eso pregúntele al juzgado. Señora Nemesia, nos reitera, ¿es usted inocente, doña Nemesia? Soy inocente. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a pelear su detención? Ya hemos apelado, ya hemos apelado. Nosotros ya hemos apelado con mi abogado. Yo voy a ir, ¿por qué? Yo sigo todavía esperando de que la fiscalía determine, porque tienen tanto tiempo para investigar y no han hecho. Pero sí se fijan de que la Nemesia, ¿a dónde sale? Él clama que esté en Manillaz. Yo vengo a cumplir mi deber de venir a firmar acá. Y en Santa Cruz yo firmo dos veces a la semana. ¿Puede mostrarnos sus bandidos? ¿Usted está, está, está. Aquí está, lo estoy diciendo. Esto es la justicia que quieren implicar. A mí, solamente conmigo, con la señora Nemesia Achacoyo. Yo soy mamá, yo soy abuelita, yo también soy hija. Tengo un papá que está de tercera edad. Es una injusticia, es una calumnia. Discriminación, porque soy mujer y soy indígena. Discriminación. ¿Qué le dice a don Rafael Quispe? ¿Qué le dice a don Rafael? Yo le dije a Dios, el penal de Paula Sola a Miraflores. Porque no tengo plata. Yo no tengo plata para... Cualquier audiencia para trasladarse de donde sea es aquí. El problema está en los juzgados de La Paz. ¿Cuánto me sale un pasaje desde Santa Cruz hasta La Paz? ¿Con qué plata me voy a moverme? Por eso he pedido. Doña Nemesia, ¿qué le dice a don Rafael Quispe, que es el que ha insistido? ¿Vuelva, vuelva a la justicia? ¿Qué le dice a don Rafael Quispe? No tengo ninguna, porque no tengo pariente, ni familia, ni nada afuera. Mi familia está en Santa Cruz, está en mi casa. Doña Nemesia, doña Nemesia, estamos en vivo. ¿Qué le dice a don Rafael Quispe? Él es el que ha insistido en revocar estas medidas que usted tiene. Abuso de poder. Abuso de poder. Abuso de poder. Por favor. Estas son las palabras de doña Nemesia Chacoyo, que hace instantes se le ha revocado las medidas sustitutivas que tenía y ella ha decidido y será al penal de Miraflores por decisión del juzgado de turno que ha llevado adelante este caso. Según la Fiscalía, no se han aclarado hace minutos nada más, el Ministerio Público afirma que existen riesgos procesales por los cuales la señora Chacoyo podría no estar presente durante el proceso que se le sigue por al menos tres delitos. En este momento vemos cómo ella es trasladada desde el juzgado, donde ha sido su audiencia de revocación de medidas cauteleras, hasta las celdas judiciales. La Fiscalía